Muy bien, vamos a agregarle aquí una superficie para que la caja no esté flotando y después poder empezar a jugar un poco con las luces para tener un aspecto un poco menos de software acá. Porque la verdad es que eventualmente si nosotros sacamos un procesado desde la cámara, recuerden que cero del teclado numérico nos lleva a la vista de cámara, eso es lo que vamos a ver. Y no hay nada de fondo, si ponemos procesar, procesar imagen, que es lo mismo que F12, lo que vamos a tener es eso. Que de momento, bueno, no se ve tan mal, pero podría ser mejor. Ya, obviamente este fondo gris no aporta mucho. Así es que vamos a generar una superficie y bueno, ya no me sirve esto, así que voy a volver al modo de visualización de layout, que era lo que tenía en un principio. Podemos volver a poner los materiales si es que lo echamos de menos. Ya, y acá lo que vamos a hacer es agregar un plano. Ya, simplemente para a modo de mesa. Malla, plano. Ya, cuando yo agrego un plano, ya aprieto la S y lo puedo escalar cuanto quiera. Ya, ahora lo voy a llevar un poquito hacia abajo, o podría llevar también la caja un poco hacia arriba. Obviamente, lo que quede más cómodo ahí. Ya, ya tenemos nuestra superficie. A esta superficie le quiero poner un material. Le vamos a poner un nuevo material. Vamos a ir a los materiales acá. Agregar uno nuevo. Y vamos a poner mesa madera. Ya. Vamos a ir al color base y voy a hacer clic en el punto aquí, este en el punto amarillo. Voy a buscar una imagen. Y aquí voy a ir a abrir. Ya, y aquí tengo una tabla. Ya, si ustedes se fijan, ahí está la tabla. Ya. Este es solamente un plano. Por lo tanto, esto ya se ve mucho mejor. Aquí se parece como que la caja de fósforo estuviera un poco flotando. Así que, obviamente, eso lo vamos a tener que solucionar después. Y ahora, si vemos esto desde una vista frontal o lateral, vamos a ver que la superficie... Vamos a ver la vista lateral. Ahí. Vamos a bajar esta caja. A la misma altura. Y ahora... Ahora yo diría que... Está bastante mejor. Ya. En este caso, la textura de la mesa... Podemos... Mira, tiene... La verdad es que tiene un brillo que no me molesta. Nosotros podemos darle más rugosidad o menos rugosidad. Ya. Depende de qué tan pulida queremos que esté la mesa. Ya. Y ahí, si ustedes se fijan, esta luz es la que se está reflejando acá. Y tengo una sola luz. Ok. Bien. Eh... Con eso ya tenemos la superficie. Ya. 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 Y se está... Se está viendo bastante bien. No hay nada raro en la disposición de la textura. Eh... La verdad es que está un poco comprimida porque está en un cuadrado y esta textura originalmente es un rectángulo, pero no se nota. Ya. Eh... Vamos a ir a... Vamos a ir al modo edición. Y vamos a ir al UV. Editing. Y vamos a ver que el rectángulo está ocupando todo el espacio de la... De la imagen de la madera. Ya. Si yo escalo esto en X. Ya. Esa debería ser... Ya. Ahí. Ya que mi mesa o la superficie que yo hice es un cuadrado. Ahí, si es que somos relativamente precisos, ya se debería ver la superficie de la madera sin estirar. Ahora, como no tengo una referencia y una tabla que no había visto antes, no la voy a estirar. Pero si fuera una imagen, un cuadro, ya posiblemente eso se vería estirado. De hecho, vamos a hacer la prueba porque es importante que eso se tenga en cuenta. Voy a buscar una imagen. Brevemente, que se yo. Van Gogh. Ya. Y vamos a tomar esta imagen. Guardar. Ya. Y a este elemento, en vez de... Le vamos a cambiar la imagen de la tabla. Ya. Eh... Por... Un Van Gogh. Ya. Si vemos esto de arriba, vamos a ver que el Van Gogh está... Estirado. Ya. Ya. Ya si yo dejo esto como estaba originalmente. Que es así. Claramente está distorsionado. Entonces yo, al escalar esto a un cuadrado, que es la forma del plano que yo hice. Vamos a tener algo que coincide más con el... Que coincide más con el... Que coincide más con la... Con la imagen. Ya. No se ve deforme. Ya. Y eso es súper importante. Eh... Bien. Vamos a cambiar entonces... Control Z... A la mesa. Ya. Y ahí estamos... Relativamente bien. Ya creo que... Si vemos esto desde el costado... Todavía está un poquito elevado. En Stricto Reward yo debería... Dejar en... El punto cero... De Z. El... Para... Digamos para asesorarme que... Estamos haciendo las cosas bien. Eh... La parte de abajo de estos objetos. Ya. Para... Que... Eh... El plano... Que... Justo, justo abajo. Ya. Eh... ¿Cómo haría eso? En base a una de las técnicas que vimos en los videos anteriores. Cuando... Eh... Vimos cómo usar el cursor 3D. Y... Ese... Eh... Vamos a ver... Voy a... Aquí. Apretar Shift S. Y le voy a poner cursor... A lo seleccionado. Voy a... Salir del modo edición. Voy a ir a objeto. Definir origen. Y... Eh... Le voy a poner... Eh... Al cursor 3D. ¿Ya? Entonces... Con esto... Si yo... Voy a... La posición de este objeto. Y... Pongo... Posición Z 0. Esto va a subir... Perfectamente... A la posición 0 de mi... De mi universo. Vamos a ver esto de frente. A ver el costado. Y vamos a ver que está justo ahí. Justo el 0. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con esto. Voy a seleccionar esta cara. Para llevar el cursor 3D a esta cara. Con Shift S. Ya. Cursor algo seleccionado. Voy a ir a modo objeto. Y le voy a decir a esto que... Eh... Defina el origen... Al cursor 3D. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá. Vamos a llevar... El Z. Ya que es el eje azul. Que es la altura del objeto. Básicamente. A 0 también. Y el fofurito. Lo vamos a poner ahí encima nomás. Y... Esto lo vamos a llevar a 0. ¿Ya? Si ustedes se fijan. Ahí empezamos a tener una pequeña vibración. ¿Por qué se produce eso? Porque tenemos estas dos superficies exactamente... En... En la misma posición. ¿Ya? Ambas están en 0 con respecto al mundo. Y así que... Voy a bajarlo un poquito. Ahí. Y si se fijan. Con un... Menos 0.0.1. Ya no aparece... Eh... Pegado. ¿Ya? Aquí en la previsualización. Se ve... Se ve medio raro. ¿Ah? Pero es solamente porque... Porque es la previsualización. Si vemos el render. Después. Eso no se va a ver. Ya se fijan. Ahí se ve... Algo medio... Medio curioso. Bien. Ya tenemos nuestro objeto en nuestra superficie. Y... Me estoy dando cuenta que... Aquí... Quizás a esta caja le falta un poquito de grosor. Y a esta caja... Es raro que se vea lo mismo que hay afuera adentro. Y de hecho tampoco tiene grosor. Así es que vamos a hacer algo para que estos dos elementos tengan un grosor. Agregando un modificador. Que es algo que... Toma la geometría. Y la puede modificar de manera no destructiva. De modo de que yo pueda editar esos modificadores. Ahora si quiero. Después puedo aplicar esos modificadores. Y van a ser parte de la geometría misma. Veámoslo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!